Para esta semana varios ministerios de Estado serán objeto de críticas por insatisfacción del cumplimiento de sus fines. Es por ello que al seno del Congreso de la República se iniciará la rendición de cuentas tal como sucedió hoy con el Ministro de Salud Pública, quien recibió una llamada de atención por la compra de vacunas que están por vencer. Además el Congreso de la República inicia a cuesta arriba la labor legislativa. A pesar que la oposición descarta medidas para entrampar dicha agenda, persistirá discordia entre las bancadas porque consideran que la Junta Directiva no está realizando una legislatura eficiente. En el panorama económico y fiscal los precios de la canasta básica siguen al alza, algunos perjudicados por la nueva ley de aduanas. Por su parte la SAT inicia una cuenta contrarreloj para percibir el impuesto de circulación de vehículos que vence a finales de este mes. Luego que la Universidad de San Carlos de Guatemala presentara su análisis sobre las reformas constitucionales y el CACIC fijara su postura, el Ejecutivo iniciará una segunda fase de socialización de sus 34 artículos a modificarse, previo a que este organismo del Estado envíe en definitiva su propuesta al Congreso de la República a inicio de agosto.